Iniciemos entonces con la decisión de la justicia española, ratificó por cierto la absolución del ex ministro de la cartera del interior Carlos Bielman, quien era señalado recordemos por el caso Pavo Real, esto por la muerte de siete privados de libertad, estos hechos por los cuales la fiscalía en nuestro país solicitaban 160 años de prisión. La participación institucional nada más en Cámara, y usted es miembro del concepto. El ex ministro de Gobernación, Carlos Bielman, usado por la muerte de siete reos durante el operativo denominado Pavo Real, ocurrido en 2006, fue absuelto por el Tribunal Supremo de España al ratificar la sentencia emitida en marzo de 2017. El ex funcionario guatemalteco tiene la doble nacionalidad desde 2009 y fue juzgado en ese país por la presunta ejecución extrajudicial de los siete privados de libertad. Esto durante una acción que se implementó para retomar el control del penal luego de un motín. La máxima judicatura española consideró que no existen elementos suficientes para dar con lugar la solicitud de la fiscalía que pedía 160 años de prisión por los delitos de asesinato y crímenes de lesa humanidad, que hubiese ordenado un plan para la eliminación de los reos. La decisión no fue unánime, ya que uno de los tres magistrados a cargo de la resolución razonó su voto. Los otros dos jueces consideraron que Bielman no tuvo conocimiento de las circunstancias reales en que se produjo el fallecimiento de los reos. La presencia de Bielman durante el operativo policial en la Granja Penal de Rehabilitación Pavón no significó que él estuviera enterado de la muerte de los privados de libertad. Y bueno, ya usted lo ha escuchado, Carlos Bielman fue absuelto por el Tribunal Supremo Español. De esta manera, este tribunal confirma la sentencia que ya se había dictado en primera instancia precisamente en marzo del 2017 por la Audiencia Nacional Española. Bielman era, como usted recordará, acusado de haber creado un grupo paramilitar que mató a siete privados de libertad. Recordarás tú también, Sandy, estos siete privados de libertad estaban precisamente en Pavón, el caso Pavorreal. Durante esta toma de Pavón, la Policía Nacional Civil de alguna manera actuó con toda la fuerza del caso y con todo el rigor de la ley. Sin embargo, un caso polémico además, Sandy, ¿por qué? Porque los involucrados dentro de este juicio fueron juzgados de maneras distintas. Recordarás el caso del director de la Policía Nacional Civil, que lo hemos hablado acá, el de Erwin Sperinsen. Que fue condenado en primera instancia a una cadena perpetua. Ahorita está en esa fase de apelación precisamente para poder revertir ese fallo. El subdirector de la Policía Nacional Civil, el doctor Figueroa, que fue absuelto en Austria. Víctor Soto, en cambio, el jefe operativo de la Policía Nacional Civil en aquella época, fue condenado aquí en Guatemala a 33 años de privación de libertad. Y hoy se está confirmando esta absolución total de Carlos Bielman. Esto significa que tanto en Austria como en España no encontraron un motivo real, Sandy, para encontrar culpables a estos funcionarios. ¿Qué pasó aquí en Guatemala? ¿Qué pasó ahí en Austria? No lo sabemos. Para iniciar con la ronda de preguntas, Julio. Claro que sí, Sandy. Un honor. Hay una duda que se ha generado y especialmente lo hemos visto con los televidentes que han estado preguntando. ¿Por qué tener que juzgar afuera de nuestro país a, en este caso, el exministro de Gobernación, cuando los delitos se cometieron en Guatemala? Tienes mucha razón. Es una pregunta realmente muy interesante para comenzar este análisis. A Carlos Bielman, fíjate que en el año 2009, precisamente, viajó a lo que es España para la graduación de uno de sus hijos. Sin embargo, estando allá, fue notificado de toda esta persecución que se daba aquí en Guatemala con estos funcionarios que ya mencioné anteriormente, por el caso de la toma de Pavón, específicamente. Los abogados de él le recomendaron ya no regresar a Guatemala porque no confían en el sistema de justicia nuestro. Imagínate tú eso. ¡Qué triste! Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué a Carlos Bielman, como tú dices, se le juzga en España? Primero, porque es ciudadano español. Recordemos esa situación. Entonces, la ley española es muy protectora, precisamente, de sus ciudadanos. Pero, si el delito ocurrió aquí en Guatemala, ¿por qué en España? El motivo es sencillo de discernir. Porque se le estaba acusando de delitos de lesa humanidad, es decir, ejecución extrajudicial. Sin embargo, ha quedado confirmado que ese delito no se cometió. Y aquí, yo quiero comentar algo ya, digamos, en una cuestión muy personal, en el pensamiento de Talamonti. Es decir, aquí en Guatemala a veces es difícil, ¿verdad? Porque si tú haces, ¿qué por qué haces? Si no lo haces, ¿qué por qué no hiciste? Era absolutamente necesario. Tú recordarás, y los televidentes también, tomar esa cárcel de pavón para tener el control. Es decir, ahí el control o el descontrol del sistema penitenciario era tal que los privados de libertad tenían casas, apartamentos, talleres, donde cambiaban números de chasis. Muchos privilegios. ¿Te recuerdas esa situación terrible? Pero, mira, aquí la verdad es que me causa, me genera muchas dudas esta situación que se da. Sí. Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, el caso del exministro se hubiese trasladado a Guatemala? ¿Qué crees que sí se hubiera logrado algún tipo de sentencia? ¿O qué complicado podría ser también de que se lleve a cabo en otro país? Porque sabemos que requiere estar trasladando evidencias, expertos, todo hacia este lugar. Entonces, más facilidad aquí en el territorio nacional, ¿dónde ocurrieron los hechos? Definitivamente, sí. Digamos, por la inmediatez debería ser mucho más fácil. El gran problema, como te digo, Sandy, es que estas personas, me refiero tanto al director de la PNC, al subdirector operativo y al exministro Bielman, en su momento no confiaron en la justicia guatemalteca. ¡Qué triste es esta cuestión! ¿Y hace cuántos años pasó eso también y todavía, imagínate? ¿Te recuerdas que la toma de Pavón fue en el año 2007? Han pasado ya 11 años y hasta ahorita se está logrando eso. Quiere decir una cosa también, que los tiempos procesales, con toda esta tardanza que tú has mencionado, el recabar la información aquí en Guatemala, el que el Ministerio Público se la pueda enviar a la Real Audiencia Española, pues demoró todo este tiempo. Sin embargo, si se hubiera hecho aquí, yo creo que al final de cuentas terminaba teniendo razón los abogados de Bielman. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que le pasó a Víctor Soto, condenado a 33 años de prehación de libertad. Es decir, que aquí, si uno toma el control de los reos, es a uno al que castigan como funcionario público. ¿Qué cosa más extraña, no? Me llama la atención también porque, por ejemplo, por este caso, varias personas fueron detenidas, varias personas fueron juzgadas, incluso en otro país veíamos entonces el caso del director de la Policía Nacional Civil y así. Pero, ¿en realidad qué diferencia hay en el grado de responsabilidad y por qué cada uno tiene un resultado diferente ante la justicia? Wow, Sandy, una pregunta hoy sí demasiado aguda. Fíjate que esta resolución que acaba de salir, bueno, el día de hoy allá en la Real Audiencia Española, en el máximo de sus tribunales, fue muy dividida. Son tres magistrados, de los cuales dos decidieron darle la absolución a Bielman porque dicen, no tenemos la certeza, es decir, no existen para que nos entendamos, ¿verdad? Las pruebas contundentes aportadas por el Ministerio Público guatemalteco, en este caso, remitidos hacia allá, que nos digan que Bielman tuvo un nivel de responsabilidad en el crimen que se llama ejecución extrajudicial, que es una ejecución extrajudicial cuando un funcionario de las fuerzas de seguridad dicen, sí, ¿saben qué? Maten a esos ciudadanos, así, eso es una ejecución extrajudicial. Entonces, ahora, el grado de responsabilidad para Bielman era el máximo si él era el encargado de toda la cartera, sale absuelto. No tendría que salir ninguna orden sin que él aprobara. Exactamente, pero no se logró probar que él haya dado en ningún momento esa orden. Si él no dio esa orden y es absuelto en España ya en una segunda etapa, ¿verdad? Porque no es la primera audiencia en este caso. ¿Qué pasó con Figueroa allá en Austria? También fue absuelto completamente de los cargos. Entonces, es ahí donde uno no entiende cómo se da esa discrepancia. En Austria, donde todavía se está viendo, parece que se va a revertirla, y ojalá así sea, la sentencia del exdirector de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperinsen, porque cadena perpetua, imagínate tú. Y aquí en Guatemala, donde lamentablemente dicen que siempre por la parte más delgada se rompe el hilo o el cabo, el subdirector operativo de aquella época, Víctor Soto, pues fue condenado a 33 años de privación de libertad, teniendo también de alguna manera la cuestión que yo no entiendo. Si el máximo dirigente del ministerio y el segundo de abordo de la PNC no resultaron o no fueron hallados culpables, ¿qué pruebas tuvieron los otros para decir son culpables? ¿Cómo se les logró determinar entonces que ellos sí dieron la orden, sí participaron, si en realidad se deberían o ahí, por ejemplo, en cada ministerio se respeta el mando superior? Así es, así es. Y en este caso, el mayor de los mandos, definitivamente el ministro de Gobernación, pues ya ha sido completamente absuelto de un delito muy grave, como te digo, delito de lesa humanidad, que en este caso es la ejecución extrajudicial. Esperemos de alguna manera que esto, esto lo que hace es que los funcionarios del sistema de justicia, al final de cuentas, empiecen a tener miedo en tomar acciones. ¿Por qué? Porque dicen, si tomamos este tipo de acciones, lo que va a hacer es que después nosotros vamos a parar en la cárcel. ¿Sabes cómo es esto? Como cuando un policía nacional civil aquí en Guatemala toma su arma para repeler un ataque de cualquier delincuente y el policía es el que va a preso. Las leyes, nuestras leyes no están diseñadas para proteger a nuestros funcionarios en esta calidad que sí necesitan esa protección, ¿no? Julio, yo te pregunto algo. Cuando se hace una acusación tan seria contra una persona es porque se tienen las evidencias o todas las pruebas científicas se deberían de tener, me imagino yo, para poder acusar a esta persona. Con el hecho de que, por ejemplo, el Ministerio Público no haya logrado comprobar ante el juzgado, ante este tribunal en España, la culpabilidad de Bielman, ¿cómo deja a nuestros órganos investigativos en este caso? Los deja precisamente en los trapos de cucaracha que han tenido. Ojo, no estoy hablando del actual Ministerio Público porque esto viene de muchísimos años atrás. Esperamos que la actual administración de la Fiscal General Consuelo Porras vaya cambiando esta cuestión poco a poco. Pero esto solo nos demuestra por qué aquí en Guatemala tenemos ese nivel de impunidad tan alto, ¿verdad? Imagínate tú que no lograron, a pesar de las acusaciones tan graves, dar una sola prueba contundente que diera la certeza total a los jueces, tanto españoles como austriacos, para condenar a estos funcionarios. Y de hecho, la máxima de las pruebas fue un video, fíjate. Y en este video lo que pasa, lo que se ve, es que los privados de libertad están en un intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad. Ahora, si te están disparando de adentro de una cárcel, la primera pregunta es, ¿por qué hay armas adentro de una cárcel? Exactamente. Y segundo, si tú eres fuerza de seguridad para tomar el control, Sandy, tienes que repelerlo de igual manera, porque si no estás en completa desventaja. Eso pasa en Guatemala y en cualquier parte del mundo. Y la larga da una ventaja también para que los reos puedan tomar el control porque no se les puede hacer nada. Así es, correcto. Pero bueno, esto es lo que ha pasado en España, donde fue absuelto entonces el exministro de Gobernación. Ya ha escuchado usted los diferentes puntos del análisis de Julio Talamonti, pero con esto nos vamos a ir a una pausa, Julio. Eso sí, regresamos con otros análisis. Regresamos inmediatamente, así que quédese ahí frente a su televisor. Somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos acerca de la sequía y de cómo el corredor seco sigue siendo afectado por la canícula. Resulta que más de 100 familias precisamente de este sector del corredor seco resultaron afectadas por esta canícula que se prolongó en el país. Ante los daños, el Ejecutivo prevé un nuevo estado de calamidad. La variación del clima por la canícula prolongada provocó la afectación de cultivos como frijol, maíz, hortalizas, entre otros granos en áreas ubicadas en el corredor seco y el oriente del país. La CESAN informó que fueron al menos 100.000 familias agricultoras que resultaron afectadas. El corredor seco resulta siempre el más afectado por las condiciones climáticas y otras cuestiones que afectan, como la tasa alta de natalidad. En la función 13 del Plan Nacional de Respuesta, la CESAN le compete la gestión de alimento, brindar la asesoría técnica y el acompañamiento de los ministerios ejecutores, que es el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Agricultura. En todo el país se han hecho monitoreos constantes que se les trasladan a diferentes instancias para las alertas respectivas. Por ejemplo, los abastecimientos en los medicamentos, la atención a los ciudadanos, acompañamiento con el Ministerio de Agricultura en las pérdidas de cultivos. Según el Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Ejecutivo analiza la autorización de un nuevo estado de calamidad. Esto para ayudar a las familias agricultoras del corredor seco que resultaron con daños por la canícula. Jutiapa, Chiquimula, San Marcos, El Progreso, Quiché y algunas áreas del Departamento de Guatemala también han padecido los efectos de la variación del tiempo. Y bueno, la lluvia comenzará a establecerse a partir de esta semana. Los expertos del INSIBUME han pronosticado el aumento gradual precisamente de estas lluvias en las zonas del centro y el suroccidente del país. Con los primeros aguaceros de esta semana, regresa también la esperanza de miles de agricultores que con las casi cuatro semanas de ausencia de lluvia han perdido sus cultivos. Aunque no ha finalizado la canícula, el aumento de lluvia será gradual en los próximos días, según el pronóstico de expertos del INSIBUME. Esperamos una transición ya para esta semana, siempre recordando que la primera quincena de agosto siempre presenta déficit de lluvia en algunos lugares de nororiente. Sin embargo, el día de ayer ya se presentaron lluvias a nivel general, aunque los valores fueron bastante bajos. Estas lluvias se continuarán presentando para esta semana, especialmente en horas de la tarde y noche. Las regiones del centro y sur del país son en las que primero retornará la temporada lluviosa. Esperaríamos de que el día miércoles sea bastante lluvioso y después el fin de semana esperamos lluvias importantes. Estas lluvias pueden ser más fuertes de lo que es la región sur, al centro del país, por lo que suplicamos nuevamente tener mucha precaución en la parte de la cadena volcánica, ya que nuevamente podemos tener la presencia de las Jares en horas de la tarde y noche. Hasta el momento, el Ministerio de Agricultura reporta 30 mil hectáreas de cultivos dañadas y 50 mil familias afectadas en 13 departamentos, siendo estos Chiquimula, Quiché, Retaluleu, Xuchitepeques, Jalapa, Sololá, Guatemala, Quetzaltenango, Zacapa, Jutiapa, El Progreso y Huehuetenango, principalmente en los cultivos de maíz, frijol, café y coliflor. Pudiese definirse como absolutamente dramática la situación que está actualmente en el Corredor Seco. El Corredor Seco comprende los departamentos de Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso, Jalapa, Chiquimula, Jutiapa y Santa Rosa. La principal preocupación que se vive por sus pobladores es que esta sequía y esta canícula realmente puede irse extendiendo a otras áreas. Explico por qué hay 43 mil personas aproximadamente que están siendo afectadas, la mayoría de ellos campesinos. La canícula en este año se llama una canícula extendida porque supuestamente la canícula va del 15 de lo que es el mes de junio, la primera de ellas, ¿verdad?, hacia el 30 de ese mes y la segunda va del 5 al 15 de agosto. Hoy se ha juntado y por eso se llama canícula extendida, lo cual ha provocado incendios forestales, lo cual ha provocado la pérdida total de las cosechas, sobre todo en Camotán, en Jocotán y en Olopa. La canícula impacta definitivamente en la seguridad alimentaria y alrededor de 100 mil familias, fuera de los 43 mil afectados directamente, están siendo completa y totalmente afectados por esta canícula, por esta sequía, particularmente el corredor seco. A mí me llama la atención, Julio, porque siempre, casi todos los años se da este tema. El año pasado hubo canícula. Los campesinos se vieron afectados, los agricultores especialmente se vieron afectados por esta situación que obviamente repercute entonces en los cultivos, pero ¿por qué no se busca un plan a largo plazo que se pueda dar seguimiento, gobierno tras gobierno, para de esa forma seguir apoyando a las personas que se ven afectadas por esta condición? En el momento yo te digo algo, me parece genial, eso sería lo ideal. Sabes que hay países con peores climas, pero muy desérticos completamente. El ejemplo, el ejemplo de Israel, es que Israel no tiene tierras fértiles y con un simple sistema de... Y tiene carencia de agua también. Carencia de agua total, pero con un simple sistema de riego por goteo, imagínate, gotita a gotita, han hecho realmente de su agricultura algo muy importante. Aquí en Guatemala lo que no ha pasado es precisamente eso, es decir, no hemos previsto cuáles son los sistemas de riego adecuados, oportunos y que sean eficientes en estos lugares. Entonces, tú recordarás que desde hace muchísimos años se ha venido hablando aquí en Guatemala de que se van a implementar estos sistemas. Sistemas de riego que solamente tú los ves en el altiplano, allá cuando vas llegando a parajes, por ejemplo, en el departamento de Quetzaltenango, donde por gravedad vienen estos tubos, pero en la parte del oriente, donde está el corredor seco, donde están afectados muchos departamentos y donde la comunidad Xochortí, en este caso, está siendo totalmente afectada. Y tú me decías algo muy importante fuera de cámara, aquí en este corredor seco es donde se da el mayor índice de desnutrición en Guatemala. Exactamente. No se está haciendo nada. Y eso es lo que llama la atención, porque obviamente sabemos que gran cantidad de personas se dedican a la agricultura. Así es. Gran cantidad. Dependen entonces de las cosechas para de esta forma mantener a su familia y alimentarla también. Y aquí vemos entonces los altos grados o índices de desnutrición. Aparte de eso, los niveles de pobreza. Totalmente. Este índice de desnutrición es vergonzoso para el siglo XXI, que todavía estemos hablando de eso. Pero además la pobreza, ¿verdad?, que se da en esta región, a mí me da un temor. Cuando vemos los datos por el tema de la canícula extendida que estamos viviendo aquí en Guatemala, hay varios departamentos, te digo. Está El Progreso, está Jalapa, está Zacapa, Chiquimula, pero también algunos departamentos que uno dice, ¿pero por qué ellos están sufriendo esto también? Retaluleo, Xuchitepeque y Escuintla, fuera del departamento de Guatemala mismo, están sufriendo los embates. Embates que repercutirán en la seguridad alimentaria, que repercutirán, Sandy, en la economía familiar y que definitivamente en el tema de la agricultura guatemalteca. Julio, para terminar este tema, te pregunto, ¿es necesario el estado de calamidad? Esa es una pregunta muy difícil de responder. Yo creo que deberíamos de tratar de responder de otra manera, ¿sabes por qué? Porque a través de los estados de calamidad se deja mucho a veces que desear y las personas no lo ven con buenos ojos. Yo creo que deberíamos de tratar de responder como estado de otra manera. Ver si todavía se puede rescatar algo a través de sistemas de riego inmediatos, pero tratar en lo posible de no llegar a esa declaración de estado de calamidad. Bueno, de esta forma concluimos y recordemos que también se han visto diferentes repercusiones con el tema de la canícula y toda esta situación que está afectando. Se hablaba incluso por parte de algunos sectores, de algunos agricultores, que el precio del maíz se ha disparado también porque no hay grano suficiente. Y otros productos que también se han visto afectados y obviamente quien paga la factura al final es el consumidor. Totalmente. Así que vamos a continuar con otras noticias. Y bueno, se lo dimos a conocer hace exactamente una semana cuando se inició el Censo de Población y de Vivienda. ¿Quiere conocer usted cuál es el avance que se tiene a ocho días de que se desarrollara esta actividad censal? Pues bueno, aquí le tenemos detalles. El gerente del INEM, Mauricio Guerra, comentó que se han censado 274.111 viviendas de un total de 3.553.745 hogares. El funcionario explicó que este es el primer reporte de avance del trabajo realizado por los equipos de censistas a nivel nacional. Los primeros tres días se han censado 274.111 hogares de una meta esperada de 7%. Alcanzamos casi el 8% de cobertura a nivel nacional. Sin embargo, la meta que nosotros estimamos pues se cumplió tomando en consideración que el primer día es un día en el cual así como se hizo a nivel nacional también en el territorio se hacen lanzamientos y actos de inauguración del censo y en ese primer día también se hace una revisión y verificación de todo el material cartográfico. Se revisan las cargas de trabajo, se traslada a los censistas, a sus respectivos, a sus respectivas áreas de trabajo y se hacen los primeros contactos con las viviendas a censar aún con esas observaciones los procesos reportan un porcentaje de cobertura aceptable del 8% a nivel nacional. Verónica Simán, del Fondo de Población de las Naciones Unidas comentó sobre el trabajo interinstitucional que se realiza en el proceso del censo. Cuenta con una oficina de reacción inmediata en la unidad implementadora del censo que tiene como función acompañar al personal que se encuentre en territorio para cualquier dificultad que se enfrente y que no pueda ser resuelta a nivel local. En ese sentido, esta oficina está integrada por representantes de la Policía Nacional Civil, de Coprede, del Ministerio de Defensa, de la empresa que se subcontrató para la contratación de todo el personal en territorio y de la unidad implementadora del censo. Esta oficina funciona desde las 5 de la mañana a las 10 de la tarde. Entre el consolidado de eventos, durante los primeros seis días del operativo de campo, se han reportado tres comunidades que negaron la información al equipo de censistas. Bueno, y hablemos un poquito acerca del tema de la trata de personas. En el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, decenas de jóvenes convivieron con autoridades de diversas instituciones quienes los alertaron sobre el peligro de este flagelo criminal. Con la finalidad de que niños y adolescentes conozcan sobre el tema de trata de personas, autoridades del Ministerio Público realizaron una actividad en la Plaza de la Constitución en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas que se conmemora cada 30 de julio. Tan solo en 2018, más de 100 denuncias de casos de trata de personas han ingresado al MP. En lo que va este año, las denuncias van alrededor de 140 aproximadamente denuncias de las cuales se están investigando y lógicamente han salido algunos casos de los cuales se han operativizado. ¿Cuáles son las modalidades más recurrentes de trata de personas fiscal? Dentro de las 14 modalidades que tiene Guatemala, las más recurrentes o las más denunciadas son la explotación sexual, la prostitución ajena, la explotación laboral, la mendicidad, el trabajo forzoso y la pornografía infantil. En un último, de alguna manera, que hemos tenido es el reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados. Para las fuerzas de seguridad, el trabajo ha sido arduo. Estructuras completas han sido desarticuladas, reporta la Unidad de Trata de Personas de la Policía Nacional Civil. En este año 2018, hemos desarticulado aproximadamente 6 bandas bien organizadas y hemos rescatado alrededor de 60 menores quienes han sido víctimas de explotación sexual y explotación laboral. Producto de estos operativos, se han obtenido al menos 10 sentencias condenatorias por este tema en los tribunales de justicia. Y con esta noticia vamos a una pausa, pero regresamos en previo. Regresamos inmediatamente. Cambios. ¿Qué cambios? Ya lo verá. Somos a la medida. Siguen los cambios en el Ejecutivo y hablemos del sistema penitenciario porque tiene un nuevo director. Es Camilo Gilberto Morales Castro. Él fue juramentado por el viceministro de Gobernación, Camilo Rivera. Camilo Morales sustituirá a Juvel de León, quien presentó su renuncia por motivos personales. Durante su discurso, el nuevo director del sistema penitenciario afirmó que su principal reto es fortalecer la reinserción social de los privados de libertad, además de combatir los hechos delincuenciales dentro de las cárceles. La dirección del sistema penitenciario ha sido ocupada anteriormente, recordemos, por Luis Carlos de León Sea, Nicolás Fuentes y Juvel de León. Camilo Morales se convierte entonces en la cuarta persona en estar al mando de la institución carcelaria durante la actual gestión del gobierno. Y bueno, al respecto, la cúpula empresarial se pronunció por el cambio del director del sistema penitenciario. Ellos consideran que hay que realizar cambios más profundos y tomar así revisiones de prisión preventiva para poder reducir el hacinamiento, así como otros temas. Pero escuchemos qué más nos indican. Lo que está reflejando es tanto cambio en el sistema penitenciario es que el sistema penitenciario colapsó y lo que se necesita es una revisión a fondo de todo el ordenamiento jurídico relacionado desde prisión preventiva hasta prisión definitiva. Lo que pasa y lo que está sucediendo es que ya todo el sistema penitenciario ha fracasado y no importa qué persona llegue, esa persona estará por un mes o dos meses y habrá una sustitución, pero eso no está resolviendo el problema de fondo. El problema de fondo es otro. A la fecha el sistema carcelario resguarda a más de 24 mil personas. Empresarios instan a retomar el tema de la prisión preventiva debido a la violación de derechos que se registran en varios procesos. La prisión preventiva se está volviendo prisiones definitivas, de tal manera que sin ser condenados las personas, la prisión preventiva está surtiendo efectos de una condena, de tal manera que si sale absuelta la persona habrá perdido muchísimos años de su vida bajo una prisión preventiva injustamente y si sale condenada muchas veces y habrá cumplido sus meses en sus años o sus meses que hubiera correspondido a una condena y saldrá libre también. Esos son los temas que hay que revisar a fondo lo más pronto posible. Bueno, siguen los cambios como ya escuchó en el sistema penitenciario. Estos cambios siguen marcando una gran inestabilidad en la dirección general del sistema penitenciario. Esta inestabilidad definitivamente limita el planteamiento de cualquier política, programa, propuesta o acción que se quiera implementar. El cambio verdadero no radica tanto en el cambio de personas, radica en una reforma total, integral de lo que mal llamamos aquí en Guatemala al sistema penitenciario. ¿Qué conlleva esto? La construcción de nueva infraestructura penitenciaria acorde a los requerimientos de máxima seguridad que tenemos actualmente. El equipamiento con la tecnología de punta, escáner, cámaras de seguridad, puertas eléctricas y un sinfín de otra tecnología. Pero la profesionalización del personal penitenciario también es una prioridad. Los cambios pueden lograrse con el apoyo y la voluntad política definitivamente, en primer lugar, del Ministerio de Gobernación como institución encargada del Congreso de la República, porque esto requiere de fondos y de la población. Sandy, ¿sabes por qué? Porque a veces cuando le preguntamos o le comentamos con alguien en la calle, mira, deberíamos invertir en el sistema penitenciario, la gente, ¿cómo vas a invertir en los presos? Que se mueran, que los maten, que no entienden que es cuestión de seguridad nacional, seguridad de todos. A mí me llama la atención, Julio, de cuántos cambios han existido en el sistema penitenciario solo durante esta administración. Sabemos que el sistema penitenciario es una entidad bastante complicada, pero ¿qué tan recomendable es poder realizar estos cambios? Muchos se han ido, hay que mencionarlo. Claro que sí, Sandy. Para nada son recomendables y para nada pueden ser buenos si queremos implementar una política real, penitenciaria seria. ¿Por qué? Te pongo el caso, por ejemplo, de República Dominicana. ¿Te recuerdas que Estados Unidos ha estado tratando de implementar un modelo dominicano aquí en Guatemala porque ellos están más avanzados que nosotros en este tema? Bueno, los nombramientos allá, por ejemplo, de directores del sistema penitenciario son por cinco años, como los nombramientos de jueces. No pueden ser removidos, gozan de antejuicio, salvo que haya una cuestión demasiado grave. En cinco años no arreglas las cosas, pero por lo menos te permite la estabilidad de implementar lo que hablábamos, una política penitenciaria, de planes, programas y cumplir con la ley que dice que como encargado del sistema penitenciario debes de velar por la guarda y la custodia, es decir, que no se te vayan, y por la rehabilitación y la reinserción que es el tema de temas olvidados aquí en Guatemala. ¿Se tiene que aumentar o incrementar el perfil que se busca para un director del sistema penitenciario para que de esta forma también pueda proponer pero sobre todo pueda llevar a cabo su gestión? Esto que dices es muy importante y yo también lo aplaudo. ¿Sabes por qué? Porque otra cosa que no existe dentro del sistema penitenciario es la carrera penitenciaria, es decir, ¿de dónde llegan los directores? De la calle. Muchas veces tienen o no estudios y conocimientos en esta materia o simple y sencillamente llegan a conocer y aprender ahí la grave problemática que representa el mal llamado sistema penitenciario. Entonces, de alguna forma, cuando vemos que en la actual administración es el cuarto director que llega, pero que no es problema solo de ahora, ha sido problema de siempre. Por ejemplo, el gobierno de la UNE tuvo alrededor de seis, siete directores del sistema penitenciario, igual con el patriota y los otros gobiernos. Esto se vuelve realmente el talón de Aquiles. Y claro, aquí hay una cosa muy importante. Ahora, generalmente lo que pasa en Guatemala, las políticas penitenciarias que trataba de implementar el anterior director, pues en este caso también se cortan. Vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no, director general? Porque también tenemos que recordar una cuestión. Tampoco vimos mucho avance en la administración del licenciado Júbel de León. Fue muy poco tiempo, ¿no? Estuvo un año y un par de meses, que es poco tiempo definitivamente, pero hubieron graves problemas. La evasión, por ejemplo, de la patrona, ¿recuerdas tú? El caso de Bani Zambrano. El caso de Bani Zambrano. Entonces, también recordemos que en cualquier otra situación el licenciado Júbel de León hubiera sido removido del cargo de manera más inmediata. Sin embargo, esto no pasó. No será la solución el estar removiendo personas, pero esperamos y le damos el beneficio de la duda al licenciado Camilo Morales, en este caso, que seguramente llega con esas nuevas ideas. Pero también en sus manos, Andy, tiene una brasa que no está caliente. Está hirviendo 23 mil privados de libertad en un sistema carcelario de 20 cárceles obsoletas, donde solo puedes acomodar a 7 mil. Y aparte de ello, todo ese daño en la infraestructura penitenciaria, el control tomado absolutamente por los privados de libertad y el hecho de que muchas veces no se van porque no quieren. Hablaba contigo fuera de cámaras, ¿cómo es posible, por ejemplo, que en prisiones como la de Mazatenango todavía el techo sea de Duralita, construido en el año 70, con el sol que ha quemado esa construcción, rápido con las manos pudieran escapar, pero no se van porque de verdad no quieren los privados de libertad. ¿Qué prioridades? Hablamos entonces de que se necesitan muchas cosas, pero también sabemos y hay que ser realistas en que el tiempo también amerita. Así es. Para ti, ¿cuáles serían las tres prioridades que debería tener entonces el director? A manera de conclusión, voy a responder lo que tú dices. Creo que las tres prioridades van en su orden. Primero, nueva infraestructura penitenciaria. Es absolutamente necesaria. Luego, el que le podamos dotar de tecnología a esa estructura penitenciaria para que si el hombre falla y todavía se corrompe, las máquinas no lo permitan fácilmente o lo detecten las cámaras también, de alguna forma, para poder sancionar y apostar a una reforma penitenciaria que conlleve la profesionalización, la dignificación, pero también, de alguna manera, la carrera penitenciaria. Aquel que en algún momento entra de guardia, que pueda escalar en esa escala jerárquica, adquirir la experiencia y llegar un día a ser director después de 15 o 20 años. Bueno, con eso concluimos y ahora nos vamos a una pausa, pero vamos a regresar con otras noticias. Se vienen los temas internacionales también, así que, por favor, no nos cambien. Ya volvemos. Somos a la medida. En las noticias, hablemos del turismo porque las autoridades del INGUAD, Dicetur, Provial, entre otras instituciones, dieron a conocer el plan de seguridad para atender a los turistas salvadoreños por motivo de las fiestas Agostina. Recordemos que ellos realizan entonces. Dentro del plan de atención se coordinaron las caravanas seguras que contemplan acompañamiento desde las fronteras de Vallenuevo, Pedro de Alvarado y San Cristóbal. En este caso, la adición de seguridad turística desde el día 26 ya tiene activación de caravanas. Esto significa que unidades de Icetur bajan a las fronteras desde las horas de la mañana para poder tener un grupo de vehículos, camionetas, buses, con turistas extranjeros salvadoreños y poderlos custodiar desde las fronteras de Vallenuevo, como también Pedro Alvarado y Antú, hacia los lugares turísticos, específicamente la ciudad de Capital, la antigua Guatemala y parques temáticos de retableo. Su división de turismo contamos con 460 policías, pero también están involucradas todas las comisarías a nivel república, estamos los 40 mil policías que la Policía Nacional Civil cuenta y con institución del señor ministro, señor viceministro, señor director de la policía, la adición de turismo está haciendo todo el esfuerzo con las unidades operativas. INGUAD proyecta para este año un ingreso de 74 mil turistas salvadoreños, ante ello autoridades salvadoreñas solicitan un buen trato y apoyo para sus ciudadanos. Yo decía que cualquier turista necesita asistencia, seguridad y buen trato, y eso Guatemala lo está ofreciendo con los planes de seguridad, con la asistencia que decía el señor de Proviano, y decía el buen trato, porque el salvadoreño que visita cualquier lugar bien tratado en la red social va a decir, venga, acá estamos, acá sí se pasa bien, y eso por una parte. Lo otro que decía es que veamos en el salvadoreño un amigo. Con el arribo de turistas salvadoreños se estima un ingreso del 26 de julio al 5 de agosto de más de 142 millones de quetzales. Los principales sitios turísticos de preferencia de los viajeros se encuentran en Retaruleu, Zorolá, Chiquimula, Zacatepeques, Petén, la antigua Guatemala, Quetzaltenango y la ciudad capital. Siempre hablando del tema de turismo, el Instituto Guatemalteco de Turismo espera un 12% de crecimiento en el turismo proveniente de Estados Unidos, luego que aquel país de alguna manera mejoró la clasificación de Guatemala en su nivel de alerta por temas de seguridad. A partir de ahora, los turistas estadounidenses que deseen visitar Guatemala podrán hacerlo con más confianza, luego de que su país mejorara la clasificación del nuestro en la escala de alerta por temas de seguridad. Bueno, estamos muy contentos que el Departamento de Estado de Estados Unidos haya mejorado la calificación de Guatemala. Nos decía el subsecretario Carl Rich que el tema con esto ha sido un análisis bastante científico de la data que Guatemala ha facilitado en relación a los hechos delictivos del país, pero también, sobre todo, contra turistas, en donde tenemos estadísticas que van hacia la baja, ellos las han analizado y han considerado oportuno darle una mejor calificación a Guatemala, lo cual agradecemos, pero también agradecemos a las fuerzas de seguridad, al Ministerio de Gobernación, al Ministerio Público que son, al final de cuentas, los responsables de esta mejora en las estadísticas. Autoridades del INGUATE esperan que con esta medida el turismo proveniente de Estados Unidos aumente en 12% este año. Es el segundo mercado más importante como país, emisor de turismo hacia Guatemala, esperamos que con esta mejora en alerta podamos crecer, estamos creciendo alrededor de 12% y que podamos mantener un crecimiento sostenido entre 2 y 14% en llegada de Estados Unidos. El año pasado crecimos alrededor de 10%, lo cual es importante porque algunos mercados vecinos, como Costa Rica, decreció 3% del mercado norteamericano. Eso quiere decir que nosotros estamos logrando resultados importantes a través de la promoción y por supuesto esta alerta o este consejo a los ciudadanos norteamericanos en donde nos mejora la calificación es positivo para Guatemala. Estamos muy contentos, esperamos aprovecharlo. La escala de alerta que el Departamento de Estado de los Estados Unidos emite a sus turistas implica cuatro niveles en el que uno es un destino completamente seguro y cuatro es la categoría de lugares peligrosos.